bien chicos vamos con la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe les voy a comentar qué es lo que está pasando sin mostrar imágenes por tema de copyright si lo quieren ver con imágenes lo pueden ver con reacción en mi canal o a través del canal oficial de la rosa guadalupe sin reacción bien porque esto va a ser sólo contado bien parte 3 la lista le confiesa a su mamá que dori lo mal y ahora les voy a comentar qué está pasando bueno la madre quiere bañar a su hijo la madre la lito entonces con que lo va a desvestir que lo va a ayudar a bañarse y la lista está como que muy de la defensiva porque si la madre lo desviste para ir a bañarlo va a anotar las marcas y va a creer que el padre lo anda ya saben que y no le va a permitir ir más a la casa entonces le pone como excusa no yo me baño solo déjame no te preocupes y la madre dice bueno te voy a dejar solo vaya no pasa nada bien todo esto para lo está haciendo el niño para que la madre no vea bien después qué pasa el niño sigue yendo a la escuela le comentan a la niña la mejor amiga la mejor amiga le dice que habla él no habla nada pero bueno después la lito en la noche se queda dormido en su casa entonces la madre dice hay mi hijo se durmió no sé qué y claro lo ve vestido dormido entonces le va a sacar la ropa para ponerle el pijama mientras está dormido y cuando le saca la ropa y las medias ve que está todo marcado entonces la madre se pone como loca despierta al niño y le pregunta a ver qué le pasó y la madre se pone como loca tu padre te está golpeando te hizo algo no sé qué porque ella no le hizo nada y el niño para tapar esto le inventa a la madre que estaba jugando al fútbol en la escuela y que como perdió uno de sus compañeros se enojó y que le pegó entiendo todo esto entonces obvio la madre llama al colegio y le están diciendo algo y queda sorprendida cuando va al cole bien está la maestra del niño no la directora está y está la madre la edito entonces empiezan a interrogar al niño para que diga la verdad no sé qué y la lito le dice que no que no va a decir quién fue porque nadie lo golpeó la directora dice que tiene que hablar porque tiene que tomar medidas porque es muy grave lo que le hicieron y bueno empiezan a presionarlo y el niño termina confesando la verdad porque porque la madre le empiezan a decir fue tu padre porque si no fue ningún compañero esto te lo hizo tu padre no vas a ir más ya que no es un lugar seguro ya para ir ahora bien entonces la listo confiesa que en realidad quien lo no fue el padre fue doris bien entonces ahora si la madre se enoja la madre empieza a llamar al padre y le comenta lo que niño está diciendo que doris lo golpe bien incluso hay pruebas de todo esto y el padre empieza a decir no que tú estás loca que doris jamás le haría eso al niño que no sé qué y bueno la madre dice mira ya no vas a ir más a ver al niño y voy a ir por la vida legal para que no lo puedas dar más porque no puede ser posible que vaya a tu casa y el niño aparezca así todo si la madre está diciendo que fue doris y él dice que doris no sería capaz de hacer eso y él tampoco fue bueno a ver es que no hay es obvio el niño solamente pasa en la casa del padre en la casa del padre está doris y el tipo este que es el padre entonces uno de los dos fue entonces bueno la madre va por la vida legal bien pero ahora les voy a comentar qué pasa el padre de larito le pregunta a doris a ver si ella hizo algo y la local dice no yo siempre lo trato bien tú has sido testigo de esto claro porque cuando está el padre ella finge ser una buena persona el tema cuando se ha vuelto se va a trabajar y que un rato solo no dijo el niño ahí es que hace todo esto bien entonces dice que no que ella no ha hecho nada bien el niño le pide después a la madre que por favor no le prohíba ver a su padre pero claro como la madre va a permitir que vaya a ver al padre si no es un lugar seguro porque la doris esta es una maltrata entonces la madre no va a permitir que vaya bien entonces lo que hace es ir por la vía legal al padre niño desea una notificación y el padre le dice mira lo que me llevó una notificación me van a prohibir ver al niño bien y encima después van con el juez y el tipo dice no le dice a la policía que ya está haciendo que la madre mío está haciendo todo esto por despecho no sé qué pues estás en los hijos como que nada está celosa el niño ha sido golpeado se está preocupando por el niño y claro y aparte que el médico ya le hizo los estudios y dijo más que claro que el niño está siendo maltratado y le dice la madre legalito los únicos que están en tu casa sos tú y y tu pareja si no fuiste tú fue tu pareja él sabe perfectamente que él no fue entonces hay más que claro está más que claro pero él dice no que ella se lo inventa todo como se va a inventar seis pruebas de cosas bien de igual manera ya por la vía legal el padre ya no puede dar al niño bien por la seguridad niña bien bueno la amiga le dice al alito que hizo bien en confesar lo que estaba pasando pero el niño está muy triste porque no puede ver a su padre después el padre del alito está en la casa siempre triste porque no puede ver al niño porque ahora legalmente no puede y doris le dice no te preocupes te tengo una buena noticia estoy embarazada y el paladito contento enseguida está se embaraza y se ponen súper contento con la noticia si no sé que yo ahora el padre dice voy a tener los hijos voy a tener dos hijos sí sí logras por ver al otro porque con todo lo que está pasando bueno qué pasa el niño después está en la casa y le deja una carta a su madre mamá no me dejas ver a papi así que le voy a ir a dar bien y le dejo una carta el mío va a ir a ver a su padre y ahora viene la fuerte que se va a contar en la parte 4 y final